Hoy estuvimos dando el curso de mujer empresaria, mujer emprendedora. Es una capacitación que se da a las mujeres que están emprendiendo un negocio o que ya tienen un negocio para que se animen a crecer, a profesionalizarlo. Vemos en las mujeres una gran oportunidad en el sector empresarial que no se había atendido. Hay adicionalmente a la capacitación un financiamiento, un programa de crédito que tenemos a través de los bancos con el cual las mujeres empresarias pueden acceder a créditos en condiciones preferenciales. El punto más importante de lo que yo puedo captar de la experiencia de las mujeres es que se la crean que son empresarias, que se la crean que pueden competir. Realmente no hay diferencia entre hombre y mujer en el terreno empresarial. De hecho, en algunas cosas son más organizadas. En la parte de crédito son muy bien coordinadas para hacer los pagos y cosas de esas de tal manera que en la banca se percibe como de menos riesgo. ¿Qué es lo que se busca al impartir estos talleres? Elevar la cultura, elevar la productividad y que tengan mayores herramientas para que desarrollen una estrategia más aterrizada.